Estamos junto a Sergio Doval, que es analista político. Sergio, buen día. ¿Cómo le va? Hola, Fernando. ¿Cómo estás? Bueno, a ver, ¿qué panorama tenemos hoy? ¿Y qué dice la gente? Porque en definitiva ustedes trabajan también sobre la opinión de la gente. La verdad es que sigue siendo muy sencillo para el gobierno, ¿no? Porque si uno abriría un diario de papel, que hoy ya no se hace más, ¿no? Miramos todo por internet, pero si abrís el diario de papel, vos ves al gobierno mal o bien atacando los problemas que necesita solución en la población, desde las necesidades de obras, el problema de la inflación, la inseguridad, y del otro lado lo único que ves al peronismo peleándose entre ellos para encontrar algo de poder. Y eso a la gente, la verdad es que no les soluciona los problemas del día a día y deja muy libre la cancha para el gobierno. Por eso en algún momento se pensaba que esto de la intervención del PJ fue parte de una estrategia del gobierno. La verdad es que hoy el peronismo o la oposición, nucleada principalmente en el peronismo, tiene esta situación que está muy reflejada en los dires y diretes de lo que sucede con todos los líderes de los partidos peronistas, gobernadores inclusive, que quieren una cuota del poder y parte también de la caja del Partido Socialista. Ahora, hoy lo que va a ser, Sergio, también un día de interpretaciones respecto a lo que pasó en un municipio del interior de la República Argentina, como fue Villa Regina, donde gana un candidato del Frente para la Victoria. Sí, yo creo que no hay que tomar los extremos para hacer la media. O sea, lo que sucedió ahí, obviamente, es una voluntad de representación del pueblo, pero hoy a nivel nacional el kirchnerismo no tiene la posibilidad de acceder al poder, básicamente porque la expresidenta tiene una imagen negativa muy grande, por sobre casi el 60 y pico por ciento. La verdad es que lo que termina siendo eso es, obviamente, imposibilitando el acceso del kirchnerismo al poder ante una eventual presidencial del 2019 que se presente, pero por sobre todo, y esto es lo que más le conviene al gobierno, obviamente es dividir las aguas, ¿no? Porque con Cristina en la cancha el partido se hace más fácil para el gobierno. A ver, vamos a leer un poco las encuestas que ustedes estuvieron trabajando, que estuvieron realizando durante el mes de marzo. Le vamos a pedir al señor director que ya nos pueda mostrar que tiene que ver, por un lado, entre las siguientes, cuál cree que es el principal problema del país, el principal problema de la República Argentina. ¿Qué es lo que dice la gente? Lo que tenemos acá es, encontramos que la inflación, la inflación y seguridad ha variado por este tiempo. Hoy la inflación es un problema que se mantiene como el principal problema en el país y eso está asociado, obviamente, a la problemática que existe con los aumentos de tarifas, el reacomodamiento o el sinceramiento que habla el gobierno. Y es el principal problema porque uno a veces habla de la economía, ¿no? Y la economía es muy general. La inflación es la expresión del problema de la economía y eso lo que termina haciendo es, termina derramándose sobre todos los otros indicadores. Y supera la inseguridad. La inseguridad, pero ¿qué es lógico? Porque la inseguridad es un problema que deriva de la economía, ¿no? Hoy la inflación lo que hace, además tenemos que rescatar que estamos en el peor momento para los salarios porque los salarios se están acomodando en base a la inflación del año pasado. Con lo cual esto puede cambiar, pero en definitiva es una problemática que está en la piel de los argentinos. Y vemos que después está la corrupción y está la pobreza. Vamos a una nueva placa, nuevos datos que tienen que ver. Ahí está. ¿Cómo evalúa usted la gestión del gobierno nacional de Mauricio Macri? Muy buena, el 14,1%. Muy buena y buena, positiva, 42,7%. Mal y muy mala, 51,6%. No está fuera de los parámetros que se han desplazado al gobierno. El gobierno se ha desplazado entre 50 y pico, 40 y pico. Entonces, no es que estamos en una situación de gravedad institucional de imagen para el gobierno. Con dos años y pico de gobierno. Con dos años y pico de gobierno y piensen también que el presidente Macri tiene tres puntos más de imagen positiva a nivel país. A ver, aunque todavía falta mucho para las elecciones de 2019, ¿cuál es de las siguientes opciones? Diría que es mejor para el país. Acá lo que vemos es que hay una voluntad, lo que es el 5% del país habla de que sí al modelo del gobierno de Macri. O sea, que no lo cuestiona en sus bases, en su ideología, en su movimiento. Ahora, hay una lógica de cambio que está representada por el 60% y la verdad que es paradójico pensando que el propio gobierno accedió al poder hablando de cambio. Entonces, hay una voluntad de cambio y creo que hoy eso está plasmado en los argentinos que queremos lograr aquello que nos prometieron. Bueno, aparece esta cuestión relativa a lo que planteó el gobierno de la meritocracia, la lógica del esfuerzo, el trabajo. Hoy empieza a derruirse esa confianza en algunos sectores que quieren creer que el cambio va a llegar, pero todavía no los ha tocado. Bueno, falta mucho para el 2019. Falta más entrevistas y seguir analizando qué dicen las encuestas. Sergio Doval, gracias. Gracias, Fernando. Gracias, Fernando.